Música Ay, la, 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 y tan bonito mi caballo Era un amarillo rubio Lo llamaba peina de oro y para mí era un orgullo en las mangas de coleo Cuando me tocaba el turno A fuerte cosa tumbaba el toro más cogotudo Se lo compré a Chucho Torre En el ato camorujo Me lo llevé potroncito pa' las fiestas del totumo La reina montado en él Iba y saludaba al público Y la gente se admiraba viendo aquel caballo astuto Le arrastraba aquella cola Frioso como ninguno Pero la mala intención no se acaba en este mundo Se interpuso una persona Llenantioso y vagabundo Tuvo un caballo padrote Y se lo metió a mi rubio Para dentro del potrero Donde lo tenía seguro Fue tanto lo que pelearon Que tumbaron un condujo Mi caballo se alambró Y llegó a ser el difunto Cuando lo encontré fue muerto No había remedio ninguno Pero si no me equivoco Al pie de un Cristo lo juro Que el que hizo esta maldad Si algún día yo lo descubro Hasta ese día paisanito Te existe en este mundo Y mi caballo y mi persona Éramos dos contra el mundo Yo podía contar con él En un momento de apuro Un amigo como este En contra de lo dificulto El día que lo encontré muerto Eso me cayó muy duro Se me salieron las lágrimas Y hasta me vestí de luto Lo enterré en la orilla Un caño en la pata Un camoruco Le hice una secultura Con una cruz de caruto No le di gusto a los perros Mucho menos a los amuros Me quedaron dos recuerdos Que muchos los estimulo Una yegua y un potrico Hijo del caballo rubio Un caballo como este Superarlo es dificulto Corrió con furia en Guarena Y quedamos de segundo Ya en San Fernando de Apure Llegó de número uno Adiós caballo amarillo Adiós mi caballo rubio Acuérdate peine de oro Que soy tu amigo faculto Si algún día llego a morir Contigo vuelvo a estar junto